El fuego no entiende de zonas protegidas. Da mucha pena porque es plena naturaleza, es reservada la biosfera. Es un balance de una destrucción de un valor natural, medioambiental, muy grande. Sus críticas para la Junta, porque ningún cargo se ha puesto en contacto con el Consejo tras el incendio y también a las labores de prevención que a tenor de estas imágenes no han sido suficientes. A pesar de estar extinguido este incendio desde el sábado por la tarde, el corazón de Osancáres sigue hoy humeando. Un fuego intencionado. Estaba aquí e viñamos a un foco. En un momento había otro, en un momento había otro. En tres puntos distintos. Eso non é casualidade. Y muchas interpretaciones. Pero medioambiente se mete mucho y ahí había un roble edal precioso que yo lo conocí. Había un pinar muy bueno, no los dejan vender. Tienen que ser un poco más flexibles, que la emigración tiene que venir, vienen aquí de vacaciones y el yayo pues tiene que pagar todo. Según fuentes oficiales han ardido 270 hectáreas, 100 de ellas de bosque protegido. El alcalde, el socialista José Fernández, se mantiene, está afectada, el doble de superficie. Me parece que las cifras de la consellería están cortas. ¿Y qué cree la ciudadanía que hay detrás de esta guerra de cifras? Política. ¿Qué es eso? Yo me imagino que siempre se dirá menos de lo que en realidad es. Los GPS me he dicho en líneas más o menos ratas, pero las caídas no las colle. Entonces, pues, o que hay de esto aumenta, en medida de la cinta aumenta, pues, mucho. Este ha sido uno de los incendios más complejos registrados en Galicia por la dificultad del terreno. El clube, cuando está, que hay una pista, sale aquí...